Vamos a bajar esto un poco. Ahora sí que estoy bien. No sé si estos van a estar bien aquí. Hostia, me ha costado, eh. O sea, me había quitado la cámara, el micro y no sé qué más. Y yo digo, WTF, no tenía ganada con esto. Voy además con el abrigo vikingo. Estamos ready. El tío está nervioso. Ay, papá. El tío está nervioso. Por defecto explorador. No, este es el primer edito. Esto sí. No, este es por defecto. Ya lo voy a dejar todo por defecto. Ya está, lo vamos a dejar así todo. ¿Se escucha guay? Yo soy súper fanboy, eh. Súper, súper fanboy. No soy un fanboy normal, no. Soy un súper fanboy. Silencio, criaturas de los dioses. Oíd el relato del albor del tiempo. Todo era oscuridad. Todo. No había arena. Vale. Ni mar. Ok. Ni tierra. Ni cielo. What? Ni hierba. ¿Y entonces qué era? Ni viento. No, no. No, no. No se ve la cinemática. No se ve la cinemática, es cierto. No, no. No se ve la cinemática. No se ve la cinemática, es cierto. No, no. Qué hashtag me despecialo. Más de sus huesos y sangre y sesos. Nació el mundo. El mundo que pisáis y donde lucháis. Ah, qué gatillazo aquí. Ahí estás. Ahora sí que me coge el puto fuego, eh. Vale. Pues yo tengo mucha luz, ¿no? Ay, no me digas que no me coge ahora el mando. Ay, Dios mío. Me ha dorado, eh. Ah, vale. Es que estaba fuera. Vale, vale, vale. Madre mía, qué ojito más claro. Qué bonito. Ay. Esa es la gratificación, ya bestia. Eivor. Ok. A partir de ahora me llamo Eivor. ¿No es Eivor el personaje principal? Ay, Dios mío, tengo miedo. Todos bailando ahí. Se viene el super doblaje. Padre. Aquí está mi valiente Drengan. Dragón. What? ¿Has visto a nuestro rey? ¿Qué le pasa al doblaje? Sí, bien. ¿Este te refieres? ¿Encontraste el brazalete? No, está bien. No, está bien. Cuando nos veas hablando. Cuando te acercas silenciosamente. Tú no te sorprendes con vuestro seque. No, 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 no. Agarras así. Ponte el brazalete. Lo miras y le dices. Deja un poco el tono al color del... Ok, ok. Padre. Haré lo que usted quiera. Yo también quiero ir a Valhalla. Enlaz que una a nuestros pueblos. Estoy orgulloso de ti, Payboard. ¡Levántate, Ola! ¡No te duermas! Uy, se va el sonido tú de vez en cuando. ¿Baila? Tengo que bailar con... Madre mía. Yo quiero bailar así, en plan... ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué tiene vergüenza! Esto se parece casi a... ¿Cómo se llama? A las sardanas catalanas, tío. Está ahí. No me digas que esto es... Madre mía. Esto es una comida de olla de los catalanes. ¡Mierda! Ahí va. Estoy preparado ahora, eh. Encantado. ¡Okey! ¡Venid a cerveza de Odin! Y con velas... Desalificadas marcas... De reyes drones. Lo hice yo solo sin ayuda. Y también bailé los nudos sobre las playas... Vale, ya está, ya está. Voy a dejar de bailar por el rato. Yo me piro de aquí. Que todos estos mayores no saben lo que hacen. Están locos. Estos bebiendo. Esto no lo hagáis nunca, ¿eh? O sea... ¿De aquí? ¿Es por aquí? ¿Incienso? ¿Me meto incienso por el gaznato? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me piro de aquí? ¿Te voy a hablar con mi padre? Le tengo que pegar una apuñalada. Oh, me piro de aquí, me piro de aquí. Ah, me tengo que ir por aquí. Ok, ok, ok. Oh. ¿Oh? ¿No estás bebiendo nada? Vamos, te buscaré algo. No puedo. Debo darse un regalo a tu padre. Oh, es precioso. Eso debe de valer lo mismo que dos dracar. Dámelo. Se lo daré yo. No. Me lo pidió a mí, Sigurd. Sigurd. Como quieras. Pero te quedarás sin hidromiel. Madre mía. El shader de Valka fortalece mi martillo. Bueno. Aquí se va a poner a jugar. ¡Ay, con una pelota! ¡Ay, Dios mío! Madre mía. ¿Esta cómo era? ¡Aloy! ¡Es Aloy! ¿Qué hace aquí Aloy? ¿Aloy? ¿Qué estás haciendo aquí, por favor? Se llama Rosta. Madre mía. ¿No se puede llamar Rosa? ¿Cómo una española? ¿Está más gila? Es Aloy, pero ya mayor. Y en el norte, ¿no? ¡Toma! ¡Venga! ¡Aloy! ¿Aloy? ¡Ay, que soy el hijo de Aloy! ¡Dejarme pasar, hijos de puta! ¡Qué puñalos que mismo! ¡Qué puñalos! ¡Astirvion! ¡Pero rey de Rigafurga! ¡Hoy! ¡Cantarán sobre nosotros! ¡Buscán! ¡Uuuh! ¿Por qué hablar? ¿En serio? Y no usan esta voz roca. ¡Rey! ¡Unan el amor y la amistad a nuestros clanes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, Eibor! ¡A tu servicio! ¡Ahora y siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oígase claro en la sala del rey! ¡Présteme oídos toda su grey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oígase claro en la jury! ¡Canta como el puto culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ working on! La letra es un poco mía, hay que decirlo. La letra de Alma-Jala por fin verán Suenan los cuernos en la gran sala Ok Por los caídos en nuestra sala Todos atacan El clan de Kiev Lo que pasa cuando quitas autotune Perdón Me emociono Tío, esto es... Svala What? Svala es mi personaje del WoW El druida Madre mía, yo voy para allá, eh Coge el hacha, coge el hacha, niño Dale Ah, eres como yo Sí señor Mamá Déjame pelearme Esta es nuestra loy, sí señor, mismo se nota que es esa loy A la de pipipip Je De la oreja Ay que buena Monta Ya Eso es, eso es, este soy yo, me cago en mi puta madre Mamá, que voy a partirle la espalda, me cago en Dios Ay, que casi matan a tu madre Uuua Este es el hombre que es tu hermano ¿Vivienme? ¡O engaño fin a esto! Sií, yo haré Todo el Valhalla ¡Fuego! ¡Fuego! Coge el caballo De acuerdo Okey Espera Caaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Ah dios mio! Ahora te ofrezco deontar tu cielo Acepta tu destino y muere como un cobarde delante de tu pueblo E indultaré al resto Buah, esto tenemos que asesinarla, no sé Es rarísima Ay, que bajito parece al lado de él Ok Ay Es que le ha cortado la cabeza Ah, la toma, hachazo en el pecho La espalda, tú Luego en el Valhalla eso duele ¿Qué hizo la francesa? Ah, que le corten la cabeza O sea, pero no es la francesa, tío La francesa fue con una guillotina, tío Molaría que todavía en Francia A los altos cargos estén amenazados por guillotina, tío Entonces ya se acabarían todas las tonterías Son la gente que quisiera cambiar las cosas de verdad Ay Ay, adiós caballo Tomad por el culo, coño Lo padre, el caballo Me cago en Dios, coño Ay, que me va a arrancar el brazo, coño Oh, los cuervos Ay, que me está jodiendo el PC Ay, que me cago en Dios Esta Leila es la que sale en Odyssey Creo Porque es que el primero no lo juega Y luego el de Odyssey No, aquí el de Odyssey, claro No sé qué ha pasado, pero puedo apañar algo Tendrás que elegir un flujo para mantener la simulación estable También hay una tercera opción Origen Que el Animus determine tu identidad según la intensidad de la señal Tú decides Tú decides Hombre, evidentemente Yo voy a coger a Ivor Elige el Animus, ¿sabes? Esto es por si quieren hacerlo en plan Que te da igual en qué momento pilla a un chico o una chica Porque, ¿sabes? Le pasa algo, seguro Y algo con esto, seguro Macho Macho alfa ¿Por qué? Soy macho alfa En este juego siempre soy macho Porque La machidad de mi machidad Es muy machicha Y no puedo O mi alma No, pero me gusta llevar aquí Me mete más en el juego Ay, Dios mío Esto es antes de Cristo, ¿no? 272 años antes de Cristo O sea, estos 200 años después de origen ¿Puedes ser? O algo así, ¿eh? Te provoco escalofríos ¿Recuerdas esto? Por llevar barba Como yo Llevamos el mismo corte Ay, que has mirado con ojitos pardos, ¿eh? ¿El hacha? ¿Lo has dicho ahí? Has mirado con ojitos pardos ¿El hacha? A nosotros No me engañe Ay, que le gusta el sazo más Al personaje Y ahora estás mayor, hermano Ay, que tengo un tatuaje Que yo no tengo No tengo No tengo Yo al final del matadomos Ese nombre desaparecerá Valdrás lo mismo que tu peso en plata Al barco No sé Te saco los ojos No sé No sé qué ha pasado Pero se me ha quitado el audio Escucháis el Madre mía, tío No sé por qué pasa, tío Son de desconector al El audio, tío Ojo A tomar el volcleta ¡Oh! ¡Mete apelación! ¿Ok? Antes yo era un aventurero Hasta que un vikingo me dio en la rodilla Con un H en la rodilla Ya ves, es típico, ¿eh? Ok Vale, él te rescata a tu tripulación Vale, con el X es alta Uh, con esto te ha agachado Madre mía, ya está Ahora voy a ir así todo el juego, agachado Ah, vista de Ah, vale, se mantiene Te la has comido instantáneo Oh, oh Madre mía Ay, que no se rompe Que no se rompe Madre mía, con una flecha así De que está hecho el material Porque no lo rompe mi hacha Uh, hay más cosas Oh Ah, estas plantas se recogen que son de vida Ah, oh, oh, oh Que bueno Vale, vale, vale Se va acumulando aquí Aquí abajo Ahí se ve, ¿no? Se ve todo Ata para las misiones Vale, vale, vale Madre mía, es el Halo Ata para las misiones Ata para las misiones Ata para las misiones Ata para las misiones Vale, con la flecha direccional de la izquierda Flechas Madre mía Tres flechas de cazador Más comida Ah, ya tengo un máximo de raciones Ok, solo puedo tener una ración O sea, solo me puedo pillar una vez La verdad es que el Halo este Mala que te cagas, ¿eh? Estás ahí Oh, esto puede sprintar Esto es sprintar Esto es normal Y esto es sprintar No se nota mucho la sprintar, ¿eh? No Eso es lo que yo quería ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuckle! Vale, se va a quedar Se va a quedar Vale, fuckle La verdad, tío Y en la nieve y todo, tío Madre mía Tengo los pelos con escarpios, tío Por Dios ¿Algo más por aquí? No, padre Entonces corre ¡Oh! Madre mía Tú escalas esta piedra, ¿sí? Que quien ha escalado Tú escalas esto así Puchasme Te dejo las manos, ¿eh? Te dejo las putas manos, tío Poder sugerido Poder sugerido Ok, ok Uno Riqueza misterioso Y artefactos Ah, ¿esto es todo lo que tengo que desbloquear? What? ¿Cuántos puntos de riqueza hay aquí, tío? ¿Dónde salto? ¿Al agua? ¡Mierde, es elto! Siempre hay cosas aquí abajo Hombre, no me engañéis ¿No hay nada? No hay nada, tío No hay nada, tío Me salgo de aquí Me estoy helando Hay aquí un abrigo o algo, hermano No hay ningún abrigo No te iré frío, personaje Está guapo, ¿eh? La... El eco este que te ponen Que pareces un murciélago Me pareces Batman, tío Uh O pareces... ¿Cómo se llama? El... Eh... Dark Devil, tío Ahí Cierra los ojos Uh, se marcan Esta zona es restringida Me sigilo, tío Quería reventarle a sigilo, tío Me cago en Dios No me han enseñado el sigilo todavía, tío Ah, me lo puedo llevar, tío Flechas, flechas Esas Vale Saquear Otras flechas, ¿no? Comida Esas No hay nada más, comida No hay nada más, ¿no? Madre mía, tío Madre mía Madre mía la tensión, ¿eh? ¡Ay, qué emoción! Ah, ok ¿Qué? Vale, esos puntos ¿Qué coña es? Vale Vamos a ir a por eso, ¿no? Parece un punto de control Pero de riqueza Vale, y ahí hay dos más Vale Vamos a ir a este primero, ¿no? Yo voy a hacerlo Absolutamente todo O sea Vamos a tardar aquí La puta barbaridad Bueno, me da pena No, no, vamos a pasar Un like Corre Que he ido por ahí Como su puta madre, ¿sabes? Como libra, tío Esto, la virgen ¡Eso es! Madre mía He cogido piel Sí, señor Ah Está más vecina Dándole que te pego Me he dado flojito hoy Hoy está tranquilo Hoy me ha dicho Venga, va Hoy te voy a dejar de en paz, ¿verdad? ¿La gente? Echo, echo Pum Señal Vale, 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 vale ¿No hay gente? ¿No hay gente? No parece que haya gente Hay la puerta Hay otro, otro, otro ¡Ay, Dios mío! Otro cofre Otra caja irrompible Se rompe, ¿eh? Se rompe la puta caja, ¿eh? Vaya el buje Oh, saquear cofre Sí, señor Miral de hierro Eso es como el uno Bueno, como los otros Está bien Me gusta Vale Misiones Tenemos una sola misión Vale, el códice Que esto es básicamente Para decirte cosas Detentar Wow La gente le hace fotos a esto No sabemos quién es este Pero gracias por la foto Los likes se los ha llevado todos Está muy bien Seguramente estaba él solo Así que jugando a juego Vale Ah, esto es para quitarle ¡Uh! ¿Vas a ir sin camiseta? ¡Ay, Dios mío! A pecho descubierto, ¿eh? Joder, mirad Caracal Vale Caracal Que diga Se pueden mejorar estas cosas Pero no las voy a mejorar ahora Se puede quitar o poner el casco Bien Bien Y habilidades Que tenemos Muy guay Y esta rara de habilidades, tío ¡Hula! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? Sí, señor Vale, vamos a ver Vale, hemos dicho que quería Acelera un poco más Supongo que debería encontrar Primero mi tripulación Pero Como yo soy un Un desesperado A ver, ¿dónde está? A mí me gusta coger Todas las mierdas que pueda Antes lo que pueda Yo antes era un aventurero Hola Si eres nuevo en el canal Bienvenido a él Puedes seguirme si quieres Y si no quieres también No pasa nada Oh Oh Míralo Todo el spam, ¿eh? Debería tener cuidado Vale, eso parte Ahí está, ahí abajo Todo lo que haado A ver, si a ti te puedo dar, ¿no? No te librarás Gírate y lucha No te voy a dar desde otro ángulo No Ah, toma, cordula Tú, pero que se ha roto esto Y todo ahí, en plan Vale Vale, ok, 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 ok Como si estuviera cagando No me quiero al arte Vale, 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 vale No hay enemigos No hay enemigos No hay enemigos Sube, sube A ver, no Eso es Tendré que subirme a este palo Sí Ahora Ay, no salta ¡No! Ahí te salta Ahí abajo Oh, qué susto me ha dado La virgen A ver, eso está ahí arriba Pero Tú, que te congelas y todo, ¿eh? Madre mía Qué saltito de mierda Que ya lo sé, hombre ¡Ya lo sé! Madre mía La primera vez que voy a jugar a un juego Y que no he jugado nada previamente Como sube, tío A ver No bajes, no bajes Vale, gracias Vale Vale Sube, sube Vale Gracias, sube Bien Vale Y si me tiro al palo Ah Y salta hacia el lado Vale, pues nada Que no puedo subir ahí Que no me deja Pues nada, tío En otro momento tener que pillar eso Igual, espérate ¿Se puede subir para otro lado? Oye, estoy aquí haciendo el parquelón también ¿Sabes? Nada Madre mía Que te lo marcan y todo Tú pa mancos Madre mía, ¿eh? Los puzzles Esto es la polla Esto me gusta Esto me gusta Este juego me está gustando Voy a perder Madre mía, que me hielo Que se me hielan las pelotillas Vale No deberían verme en esta zona Bien amigos Madre mía, es esta buque Hay alguien, tú Hay alguien que no había matado todavía En toda la cara, tú Ay, Dios mío Mientras no rebeáis aquí Los lobos nos dejarán en paz ¿Qué pasa? ¿Soy el señor de los lobos? A ver, cuervo Uh, eso es misterioso Vale, vale, vale Venga, vamos a marcar eso Me parece que te hemos puesto el auto-putado, creo, en este juego ahora Creo que sí Estaba apuntado solo de la cabeza Estaba intentando corregirlo y no hacía falta Te comes un animal y ya lo tienes, ¿sabes? Bueno, no sé ni ponerme un punto, tío Como quito si yo Bueno, quítame Me ha fallado Ruido de armas Hay un combate cerca Uh A ver, por una parte del juego Estos dos Dark Viejo perro Estás vivo Lo estoy Me he escapado durante el combate ¿Y tú? Kyodve intentó venderme Un error del que se arrepentirá Me temo que hoy no Subió a un barco en Avalsnes no hace mucho Y zarpó dirección este dejando atrás a nuestra tripulación Aún estamos a tiempo de salvar a nuestros hombres Los encontraré Tú prepara el Dracar Así que quieres encargarte tú solo del rescate Para que la canción de la victoria se componga en tu honor También podría atacar la playa Matar a unos cuantos hombres Hacerme con el barco E izar la vela en señal de victoria Tú eliges No, no Yo tomaré la playa Es mucho más peligroso Tú busca a la tripulación en la casa comunal Ah, toma Este cadáver ya no lo va a necesitar En marcha Nos veremos en el barco En marcha Nos veremos en el barco Dios mío, compañero Madre mía, ¿eh? Deja de escucharse Ok No teje me adelantado Siguiente La principal Mano secundaria Arma dos manos Que ocupa las dos De verdad, siempre equipen Atacos a largo de cárcel Ah, ok Ah, que son diferentes Por lo que ella aumenta temporalmente Tu... ok Vamos a mejorar esto A ver si tenemos más flechas A ver si tenemos más flechas Se supone que es aquí dentro La verdad es que va un poco mal Se ilumina todo esto Pero no entiendo bien Pero no entiendo bien Cómo va Ah, que no tendría bloqueo Los guerreros de Kiotbe Se mueven por Avalsnes Como ratas Quizá llame la atención Si uso la puerta principal Este lugar está muy vigilado La casa comunal Mi tripulación debería estar dentro La vista de Odin Vale, ahí está la tripulación Debería haber una abertura en el tejado Vale, ahí es donde están Tengo que arranque Me cuile por aquí, ¿no? Si no dejas de retorcerte el hacha No te golpeará en el cuello Y va a ser muy desagradable para los dos Si voy a morir Quiero que haya mucha sangre Va, Kraut No, no te maint �哎jame la atención ¡Suscríbete! Sí, fofaé un aumento Peque estendol Ok, otra cinemática Hola, Nuria Es mi corte No, tío, el cuervo nunca ha sido Siempre ha sido el estuto Muy bien, muy bien Pero si quieres ser mi primer sacrificio Rubín estará encantado de recibirte Ya puedes darte por muerto, Ergi Acabaré, tío Te enviaré con la justísima Gela Arrodíllate y te perdonaré la vida Mata lobos Cierra el pico y lucha Muere, montón de mierda Madre mía, con dos martillos ¿Qué te crees? ¿Thor? Madre mía, en una pelea cuerpo a cuerpo Me saco el arco, ¿sabes? El arco que tengo ¿Es el Assassin's Creed? Esta es una pasada, tío El hacha de mi padre Padre, por favor Voy a honrarte ¿Vas a usar el hacha? Si te doy mi vida ¿Indultarás a mi clan? No Coge tu hacha No, Varin No, Varin ¡Mantadnos! No Oh, ok ¿Quién es este? ¿Fabá? Hello Oye, tú Oye, tú ¿Tú? ¿Tú? Hello ¿Y se pira? ¿Ojo? ¿Esto es el Valhalla? ¿Qué hace aquí? ¿Esto aquí? ¿What the fuck? ¡Ay, que tienes visiones tú! ¡Que te drogas! Eibor, estás bajo un hechizo ¡Suéltanos! Oh, sí Claro Ojo Antes de hacer nada Lo primero que hacemos Es equiparme, tío Esto para empezar Pum Madre mía ¡Oh! La armadura del cuervo Madre mía Madre mía No El hacha de mi padre Sí, señor Está guapa, eh ¿Todo hay ataques pesados? ¿Con cada ataque ligero? Nada, nada Este, este Qué guapo, tío Tía Vale, y voy a la presión A distancia, eh The boys Está todo fuera, venga Y Brasil Gracias a... Respirar, podéis combatir Ahora, vamos a recuperar nuestro barco No va a hacer falta que nos lo repitas La paciente Llego a por negatrona No te queda mucho Madre mía Hombre, por fin está jugando al Ahí lo tiene Raúl Me mata Madre mía, en todo el costal, tú Un golpe pesado Un golpe pesado Va por el culo, hombre Tira para allá Hay que sacarlo todo Hay que sacarlo siempre todo Todo No dejéis nada, nunca Pa' tu casa ¿Te lo hace bien la crema? Sí, me gusta Yo creo que hay cosas siempre Ya he entrado aquí dentro, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A arcos nadie me gana No me gana nadie Ah, que se podía entrar por ahí ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si Me alegro, me alegro Ya no te dola tanto Venga, venga, venga Toma costalazo No puedo ir a por todos, hombre Madre mía, sí señor Yo te saqué otra cosa, eh, hermano Te voy a saquear todo Venga, hay que saquear aquí No, 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 lo voy a matar a todos A medida que ese se escapa, tú No, dono ¡Vamos! ¡Vamos! Estará atrancada. Puerta bloqueada. ¡Vamos! Vamos del otro lado. ¿Ven aquí? Ahí está. Voy a abrirte la puerta. Arrasa por donde veas. Y generoso no seas. Esto es súper raro. Otra riqueza. Toma por el culo esto. ¿No hay caballos? Me llevo uno, tío. Venga, vámonos de aquí. ¿Esto? Lo del azul. Esto es como si fuera un... Un... Un eco para encontrar objetos y cosas. Entran... Para ayudar al... Al... Al usuario. A la persona. Las raciones al máximo. Asumir el mando. Hombre, evidentemente. El mapa. Tengo que ir aquí. Tengo que ir aquí, supongo. ¿No? Ah, no. Tengo que ir aquí. Uy, pero aquí hay un punto, tú. Da igual. Voy a hacer primero la misión. Sí, sí. Está súper guay. ¿No dices nada del desastre en el que nos metiste? No hemos sufrido ninguna baja. Y los hombres que nos humillaron están muertos. ¿Qué quieres que diga? Algo así como... Fui estúpido, egoísta, imprudente, obtecado, testarudo y buena sangre y pierda. Prefiero mi versión. Prefiero mi versión. Ah... Eivor, mira. Alguien está levantando un puesto en esa isla. Son hombres de kiospe. Se lanzan a tomar cualquier tierra como un perro a un hueso. Incluso contigo medio muerto acabaríamos con ellos fácilmente. Dejada!!! Oh, yo, lo he robado.. El otro se rũ�. Yo estoy cerrando porque a novedad, tampoco me voy a acabar.. ...el canal de delirio. Y yo estoy cerrando!! Oh, es pero te reina de hacerlo no깟. Oh, andátelo, mucho más! Un lugar. Este es el juego que salió hoy, a la que le estoy pegando el viciata. Pasa. Esto será rápido. Muerde los huesos. Se ha recogido toda la riqueza. Es una hacha danesa. Madre mía. Los daneses. Vamos a ir a por ellos. A ver qué tal. 54 ataques. Ya con solo el ataque es más lenta el hacha, ¿eh? Por eso. Ah, porque es un hacha doble, tú. De dos manos. No sé qué ha ganado. Nada, nada. No hubieras hablado de una mano. Ay. Vamos a ir de momento. Hacha y escudo. Hostia, ¿y esto? Había algo azul, ¿no? Había algo azul, ¿no? Había algo azul, ¿no? Ahora sí, tío. Ahora sí, tío. No me ha controlado el barco, no sé por qué. A toda vela, por así decirlo ¿Es este? Sí, sí, es este, es este Es el juego que sale hoy Lo iba ayer por la noche Pero... Hay que irse a no perder ya No preferirías unos calzones de piel de foca Ten cuidado, Eivor Tanto odio puede llevarte a cometer errores Lo que le hizo a tu padre Lo que nos hizo a todos nosotros No estás solo en esta lucha No estás solo No estás solo en esta lucha Sí, tío No me dais una canción Aquí no me dais una canción El mundo Vale, vale, vale Me estoy metiendo bien por aquí Pues aquí tenemos Lo que se llaman Las sincronizaciones de los águilas Para quien no haya jugado Está bien Me preocupa que el rey se dé cuenta De que tengo razón Cuando sea demasiado tarde Un simulador de marina A ver Los vikingos siempre iban en barco Casi siempre Y atacaban siempre desde el barco Casi no se podía Un experto saqueador ¿Y qué le dirás a nuestro rey Acerca de esta desventura? La verdad Que atacamos la fortaleza de Kiyote Matamos a sus hombres Y debilitamos su control Sobre estas tierras Le contarás que perdiste A tu tripulación Y que casi te venden Parte de tu leyenda Si algún escaldo se atreve a cantar este verso Será lo último que cante Ha empezado a hacer parolines Aquí hay que remar ¡Aquí hay que remar, Eibor! ¡Venga, os alcovelle! ¡Ah! Un punto de viaje rápido Que es un muelle Ok No 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 Sigurd No te salvará de la ira de Spare Eibor Eso ya debería saberlo No 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 Vuelen ir como se espera Pero hemos matado a muchos hombres de Kiyote Y uno de ellos Tenía el hacha De mi padre Oh Después de tantos años Deberías llevársela a Buna Él volverá a afilártela Buena idea Ok Después de ver al rey No te recomiendo que vayas ahora Está reunido con un mensajero del norte Mensajero del norte Bueno, espera Ahora pone que era triste ¿Pareces tener el ánimo nublado? ¿Ocurre algo? Ver el hacha de mi padre Tras diecisiete inviernos Diecisiete inviernos ¿Veis? Algo que no he sentido Desde el día que lo mataron Desde el día que me hiciste Date Recuerdos de agonías pasadas De pena y dolor Debería hablar con Baja Ay, Dios mío Me ayudará a dar sentido Mis sentimientos Tómate el tiempo que necesites Te veré en la casa De la cama Si se me honoría Que sí Que vale Que vaya algún herrero Al que me afilen el hacha Madre mía Suena fatal Las habilidades ya, tío Quiero sigiloso Pero no me están dando Nada de sigiloso todavía Así que me voy a poner esto De la cuerva Regreso con un barco Y toda mi tripulación Eso vale más que la plata Eso no cuenta Tiene que ser plata Y joyas Cállate, Ron ¿Qué sabrás tú? Que nunca has saqueado nada Cállate, tú ¿Has pescado algo? Hoy no Los peces no pican Pasan muchos barcos Que agitan las aguas No tengo paciencia Para pescar con caña Se me daría mejor Hacerlo con el arco Lanzar flechas a los peces Podría funcionar Cállate, tú ¿Me estás comentando? Hola, Ivor Tecla, ¿sabes? Alvis dice que este hidromiel Es muy fuerte Me llaman tecla Y es porque toca muy bien el piano Venga 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 Ahí Ah, tiene que estar dentro No, 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 no Están haciendo carrerilla, ¿eh? ¡Venga, va! Tengo que ganarla, ¿eh? Ah, LOL LOL, ¿qué? ¿Que el tío? Me voy a ganar, tío. Joder, me distraigo. Me has perdido. Ahí, ahí haciendo caso al chat, hombre, que luego me tenían que estirarme. Seguir la misión, venga, voy a seguir la misión. Me da que baño. Vamos a seguir primero al guerrero. ¡Madre mía, tú, que estoy borracho! Voy a borrachera. Dios, la alcohólica, le veo súper fuerte, ¿eh? Simulador post-Covid. Por los truenos de Thor, el hacha de tu padre, no he visto esta belleza desde hace, bueno, bastante tiempo. La forjé hace mucho. Sigue siendo igual de hermosa. Una de mis mejores creaciones. Ah, bien tan roma. Pero el arma se maneja bien. Como se entere Vidalín, verás. Vidalín, ¿dónde estás? Solo con aire. He traído, he traído cosas, he traído cosas. Ah. Pasa de un hacha así. ¿O qué? Impecable. Eso debería bastar. ¿Algo más? Así es como se mejora y se ponen muchos. Así me gustan. A ver quién tiene... ¿Qué tal estás? Bueno, ¿qué tal estás? Voy a ser un poco educado primero, antes de que haga trabajo. Primero, vamos a preguntar, ¿qué tal estás? Mi señora me ha dejado. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Fueron cinco semanas. Hermosas y apasionadas. Pero eso ya terminó. ¿Acaso jamás hallaré a mi Brunilda? Brunilda. Las Valkirias ya no rondan el mundo como antes, Gunnar. Tal vez deberías rebajar tus expectativas. ¿Rebajarlas? Amigo mío, admira mi mercancía y mis armas. No me conformaré con menos de lo mejor. A ver. A ver qué tienes. Ah, puedo mejorarme esto. Vale. Y me cambio el aspecto del cuervo. Ok. Sí, pero que mejore esto, ¿me sirve? Ah, porque yo ahora llevo todo del cuervo. Sí. La chada en esa. Bueno, me voy a mejorar esto, porque se ve bastante. Uh, con cuánto cambio, wow. Y me voy a mejorar esto. ¿Por qué? Porque, bueno. Superior me parece que no es el mejor tier, por lo que he visto ahora. Hay otro que se llama Impecable, mira. Impecable. Hay espacios de runas. Nada más. Nada más. He terminado esto. Ala. Runa de iras. Ala, alarma. Inventario. Iras runas. Oh. Enmatar. Madre mía, sí señor. Bueno, tengo esta puta mierda. Que son harapos. Túnica de esclavo. ¿Hay runas de esto? No hay runas. Vale. Probabilidad de crítico. Está puesto, ¿no? No tengo la... Ah, no, me falta uno. ¿Qué me falta? Llevo todo lo del cuervo, ¿no? No. Me notará el casco. Me noté ahora mismo. Hostia, muchas cosas, tú. Mercancías. Sí, claro. No, no es una... O sea, es... Son... Son estudios distintos. Vamos a hacer al principio un par de misiones principales. Para entender un poco... Y si me ponen alguna misión así principal. Sobre todo porque quiero la misión... O sea, el... El armas. El filo. Muy bueno. ¿Se va a dejar de comer? Ya deben de haber terminado. Si tienes asuntos pendientes, te recomiendo que los atiendas ahora. Deja que se calme. Debería hablar con Valka. Y quitarme esta carga de la mente. El rey no se irá a ninguna parte. Claro. La sonda del no sé qué. ¡Hostias! Tío. Qué cabrón es, tío. Ah, no. Lo que puedo hacer es esto. Ah, no. Esto es del clan del cuervo. Si quito... Si me quito esto así... No puedo. Vale, vale, vale. Este... Es que el otro hacha es mejor, ¿no? Luz de la luna, tío. Ah, es de dos manos, tú. Yo no quiero dos manos. Hostia. Lo voy a poner... Escudo. Porque... Todavía no me han dado... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos muchas cosas. Completar el solado del viento. ¿Qué es el solado del viento? Entonces, si puedo ver las misiones. Tío, bueno. Capítulo 2. Ve a la cabaña de barca. Ah, primero hay que hacer esto. Ok. ¿Y esto dónde está? Está aquí a tomar por el... Ojeto, tú. Vamos a ir primero ahí. ¿Dónde va a barca esto? Ahí ya está. Vamos a ir primero ahí. Sí, 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 sí. Pero vamos, que hubiesos. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Siempre ha sido un... Pepinazo, tío. No me provoques, que no sabía cómo iba el juego. Y como voy ahora, verás. En cuanto ahí... Me voy a poner nervioso. Está bien, tienes la máxima. Soy yo que hace cosas raras el juego, ¿no? El todo perfecto, ¿no? ¿Es aquí o será esa montaña? Tiene pinta de ser esa montaña, ¿no? Vale. Baja por ahí. Tiene pinta de ser ese arrisco. Vale, bajado. Vale. Vamos a subir la montaña. Madre mía, tío. Si alguien ha jugado antes a... A Assassin's Creed Origin. Para mí el Origin era demasiado plano. No tenía muchas cosas verticales. Y luego el Odyssey era demasiado vertical. En muchos aspectos. Tenía lo del mar, que estaba muy bien. Que se, ya han aprendido a hacerlo ya. Y ahora es... Todo el rato, siempre que pueden sacar un juego a un mar. Yo creo que es esta montaña, ¿no? Píllate el pack, píllate el pack, en mi caso. Vale, ¿qué dice? Píllate un pack que es... Juegazos, ¿eh? Me recomiendo... ¡Aaah! ¡No saltes! Aquí sí es súper importante la cámara. ¿Dónde la metas? Porque... Dependiendo de dónde metas la cámara... El tío hace un salto hacia una dirección o otra, ¿sabes? Madre mía. Tú escalas esta montaña, ¿sí? No te lo quieres ni tú. Pero bueno, gracias a estos tipos de juegos... De las Assassin's Creed y demás... La gente... Vale, hay que ir hasta ahí arriba. La gente empezó a hacer parkour. Y antes de que se hiciera famoso el parkour... A mí ya me gustaba. Vale, no. Es la otra montaña, ¿no? Mierda. Bueno, vale. Puedo subir por aquí. Hay algo por ahí. ¿Hay algo ahí? O sea, ¿pegas unos saltos por aquí? Obsidiana. ¡Ojo! 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 Mira, el de hierro, ¿no? Yo creo obsidiana. ¡Ay, que le he roto y no tenía que romperlo! ¿Spiderman? Pero es juego al 3. O sea, es juego al del... Al de... Al de... El chico de tutores. No me jodas que es esa otra montaña. Yo aquí subiendo esta. Me cago en Dios. Bájate. Ay, Dios mío, que no se mate. Hay otro obsidiana, tú. Bueno, no va a ser el balde, va. Menos mal. ¿Me cago a usar algo? La verdad es que bajas por aquí así. Que no quiero matarme, tío. ¿Spiderman 2.0? Me equivocas de montaña, tío. Y el chavo, esta, 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 esta. Yo me tiro. No, no. Y es una mierda montañita que hay ahí al fondo, tú. Bueno, mierda. Pongo que he escalado para arriba, ¿eh? Todo para coger cuatro minerales de mierda. Son gilipollas. Ja, ja. ¿Connor? Ah, ¿el de Connor? No, bueno, claro, porque, vale. El 2 es el de Edson Auditores y el 3 es el de Connor. Sí, pero el de Connor estaba muy bien. Con la Zora estaba... Es que eso, eso a mí me encantó, tío. De tener uno en sitio donde irlo mejorando. Eso a mí siempre me ha gustado. Lo veo en un simulador. Ya está, ¿no? Salta, salta, hermano. Salta, salta. Eso es. Vale, está ahí arriba. Esta vez no me estoy equivocando. Había una casa por ahí abajo, pero bueno. Esto los cava todo, tío. Sí que sí, mira, fíjate. Está a 200 metros. Está al final de esta montaña. Espero. Ahora me equivocaría otra montaña más atrás. Vale, 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 vale. Venga, vamos. Sube, sube, sube. Bien, bien, bien. Ahí está. Vamos a subir por aquí. Más rápido. Está allá atrás. Es lo que yo te diga. Está allá al fondo. Casi la cago, tío. Me tengo que comer, chicos. Lo siento, eh. ¿Son lobos? Sí, son súper pequeños. Sí, son súper pequeños. Ah, estas mierdas. Joder, tú. Hostiazo, tú. Vamos, se sube por aquí. Porque por el hielo no se puede subir. Ha quedado claro. No se puede tardar un poco, ¿no? O soy yo. Deja de marearte. Eso es. Sincronizar. Soy yo, petardea un poco. Sí, mira el pájaro. Mira el pájaro, todo mal hecho. Ay, Dios mío. Esa es piedra, piedra, piedra. Ok. Oh, estos son runas, tú. ¿No? Pedras. Estas cosas, tú. Vamos a los misterios, a las riquezas, refugio de la deriva. Risco del no sé qué. Vamos a intentar a ese primero. Que supongo es ese rey. ¿Por dónde es santo yo ahora? Quiero matarme. ¿No puedo saltar? Que no quiero matarme, tú. ¿Vas a saltar? Ay, que se mata. Ay, Dios mío, que me he partido las piernas. Me he partido todas las piernas, tú. Esa es la misión principal. No, no quiero ir a la misión principal. Quiero ir en la otra dirección, coño. Puedo saltar a los de madera. Oye, soy ortopeda, qué cabrón. Venga, 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 venga. La verdad es que la nieve en los zapatos del ajo del este está bien. No es lo mejor que he visto, pero... No he llegado a subir de cerca todavía. Ay, que no me ha visto, tú. No más, no. ¡Hostias! ¡Hostias! Venga, loco. Joder, tío. Ah, que habían dos lobos, tú. Vamos, sí que es mola, tío. Uh, runas de armadura. A ver. Como he abierto esto. Resistencia acumulación al fuego. Bueno, solo voy a mejorar esto directamente. Ah, ok, ok. Vamos a mejorar la hacha, evidentemente. Que necesito mucha mirada, eso, aquí. Esto también se puede mejorar. Esto ya no. Ah, amiga. Vale, vale, vale. Esto está ahí arriba. Vamos a ir por estas cosas porque, claro, es importante para mejorar. Vamos. ¿Vale? Vale. ¿Dónde está esto? Está ahí arriba Este saltito de mierda lo he aguantado Yo podría decir que soy viejo No soy viejo Soy un viejo joven Mira, todo calculado Que puedo llegar a coger más De un solo de estos Me gusta Aquí hay un misterio Eso que me he joven ¿Vamos aquí? Mediapres abajo Sé mis ojos sin in A ver A medida que tendré que meterme por el agua Aquí es abajo Un poquito más arriba Está a esta altura Está a esta altura Pero está más abajo Pero está más abajo ¿Estáis metiendo con Nuria? Dejadla en paz ¿No sois cabrones? Vale, salgo Salto Cueva Hay que meterse en la cueva En este juego Cuando ves una cueva Hay que meterse en ella Siempre Seguramente hay cosas falla Hay cosas falladas En mi lado El que yo quería ir A este lado Ojo Siempre que me meto A estos sitios Pienso Verás Estás Estás Que solo puedes pasar de lado Y te pueden arrancar Un puto brazo Sabes Si has venido En busca de osos Aquí no los encontrarás Ahora Pero tengo una propuesta Más interesante Que ir de caza Si eres un verdadero drinker Un guerrero A quien le corre El honor por las venas Vale Quizá puedas ayudarme A cumplir mi destino Estás muy lejos Del calor de un hogar Guerrero ¿Vives aquí? Me llamo Eric Cráneo Leal Granolia El gran rey Ragnar Lothbrok Me puso ese nombre Cuando combatíamos En los campos de Inglaterra Ok Formamos familias Conquistamos reinos Recorrimos montañas Vale Luchamos durante estaciones enteras Toda Noruega Llora la muerte del rey Ragnar Uuuh Esto es después de Ragnar Ragnar siempre está en todas las historias De vikingos Como el grado vikingo Más poderoso Más poderoso Y conquistado Nos encontramos perdidos Fue en esta caverna Donde supe que mi vida Estaba unida a la de Ragnar Éramos jóvenes Estábamos cazando a un oso Cuando dimos Con el Ragnar Lo mató únicamente Con un cuchillo Lo celebramos juntos Como si hubiésemos No morí juntos Ahí está Será un honor De acuerdo Ah que me tengo que enfrentar a él Que me parte el alma No tengo flechas Voy a descuartizarte Me van a reventar Cabrón tú Va tirando hachos En mierdas Madre mía Me ha reventado Tremenda paliza Que me ha pegado La virgen Loco Vamos a cargar El último punto Venga Joder tú Ya Sopla tu cuerno Para que tu dracar Tremenda paliza Que me ha pegado Hermano Joder Es de la cueva Tú Todavía no voy a pegarle Tú me ha reventado Madre mía Tú Vaya tremenda paliza Esto es para enfrentarte A tíos Vale Ok Ya habré dicho Que no estaba preparado Vamos a viajar rápido aquí A peor no puede ir Vaya paliza Me ha pegado tú Me ha reventado Ay dios mío ¿No puedo saltar directamente Otra vez? Me voy a partir las piernas O voy a partir las piernas Esta vez Ojo Ojo Uff Que si me parto las piernas Vamos a hacer un poco De misiones principales Para que me vayan dando cosas Porque me faltan cosas seguro O sea No sé llamar a los gilipollas De mi crew ¿Puedo subir por aquí? No puedo subir por aquí Estoy escuchando algo No voy bien No voy bien equipado O sea Cuando mejoras algo Luego lo puedes mejorar Varias veces Esto está bien Esto está bien saberlo Vamos a subir por aquí ¿Todo otra cosa? ¿Qué es eso? Aunque Avin se ha dormido Contando guardia Eso lo explica todo Avin Despierta O acabarás desterrado en el bosque Tres bol de cuatro hojas Oh Debo dormirme Estarán en cualquier lado Está caminando en sueños Están en todos lados Si morimos Todos mueren Ok Es un sonámbulo Vale Debo ir a esa cabañada O sea Gastas un de estos Leches de cazador Vale Esto rellena comida Me gusta Y hasta que no tienes Una ración No puedes curar Pero mira Dios Vaya salto Casi me aparto Dos Tengo que quitar Espera ¿Cómo se quita esto? Las notificaciones Para luego la mina Para otro día Para eso es otra mina No sé por qué Yo pensaba que había quitado Las notificaciones Pues Valka 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 Silencio Debo escuchar El canto De la naturaleza Aquí pasándose los instas Talquice y Nuria Madre mía Ofrece alabanza Si es bienvenida Oídme Os lo imploro Oh antiguos Altísimo Odín Grandiosa Freya Os doy las gracias Por el don del sailor Da las gracias Otro que también se apunta Al Al flak Que está En El juego Tiempo Eivor Eivor He venido A pedirte consejo Sobre un asunto personal Ok Acércate Tu madre está bien Su mente está turbada Habla con los espíritus Temo que su último invierno Ya haya llegado Pero me tiene a mí Dime ¿Qué necesitas? He Tenido una visión Una visión intensa Tal vez fuera un delirio Causado por el frío O la sed de la batalla Pero Descríbemela 17 años después Volví a ver el hacha De mi padre Al tocarla Me asaltó una visión Un lobo Que aullaba Con ferocidad Y luego un hombre Con capa Barba gris Y un solo ojo Me ofreció ¿Y eso es Odín? ¿Con Fenrir? Ay Dios mío Me estoy poniendo cachona Y enfocan a la madre ¿Qué? Es el marañarás El revoltijo de hilos Que nubla tu mente No llevará mucho rato Uh ¿Has usado alguna vez este tipo de magia? No temas No es mi saber lo que la dejó así Su condición me empujó a elaborar el elixir ¿Le sirvió de algo? Durante un tiempo Le producía visiones Imágenes extrañas e indescifrables Luego Regresó a este estado Yo tampoco No tiene igual que estáis aquí los dos Pero Yo meto un poquito de cuña Yo tampoco Subo ya casi nuevo aquí a Instagram Debería empezar a subir cosas Si es que buscas Es el conocimiento verdadero Ok El conocimiento verdadero Y ahora empieza a cagarse encima ¿Te imaginas? Te produce diarrea Y por eso tienes alucinaciones Sería bueno Se muere y créditos Y acaba el juego Hora y media del juego Y acaba Se acerde a mi cara Oh Más visiones No he visto Ni sentido nada Falta Abby Abby Camino entre los muertos Sigo Sigo Hermano ¿Cuándo has llegado? Explota el juego El juego El juego me explota el PC ¿No? ¿Helheim? ¿Helheim? ¿Esto es Helheim? No, no creo que sea Helheim Son las tejedoras del destino ¿Qué? 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 Ah, pues sí que puede ser Helheim ¿No? Buen día, Cristina Estamos todos muy bien Somos pocos Pero hacemos mucho ruido Pero hacemos mucho ruido Así me gusta Te voy a seguir al lobo Se supone que es Fenrir Fenrir Fenrir, ¿dónde estás? ¿Hermano? ¿Qué es esto? No había otra manera Abby Es el destino ¡Sigurd! Estás sin un brazo, ¿no? La famosa Cristina En el server Oye, escúchame, Ocino Relájate, tío Estás a tope todo el gato No, pero hay que hacer muchas cosas Así que sigue, Ocino No te he hecho nada Me ha empujado con poder Hostias Hermano ¿Qué me estás comentando, Einer? Reactor incoming Pero al que no explota, eh Por favor Creo que ahora ya no explota Casi ningún reactor Por lo menos en los que tenemos Separan y ya está Por lo menos en el mecanism Que yo no lo conozco Hay ojos azules, eh No tengo hambre, eh Cuéntamelo todo Espérate, espérate 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 un segundo Voy a buscarme algo de papel Y hace ahí He ido rápido He ido rápido He terminado de desayunar Pues ya no me pongo a desayunar Es que de buena mañana No me apetece comer Mira Pastica rica rica Estaba en una montaña En medio de una ventisca Subiendo a la cima Siguiendo a uno No, eso no es verdad Ahí está Enrir seguro Y las nornas Que son como las tejedas del destino Gracias Nuria No te observaban Te señalaban el camino a seguir Tu vida Tu senda Todo cuanto te depara Y donde termina El lobo Quería llamar mi atención Es como si Me indicara que lo siguiera Eres el matalobos Destinado a portar su marca de por vida En este caso Tal vez represente tu ambición O tu miedo Sí, pero Las puertas del salón de los héroes caídos Tienen que Se abrieron ante mí Sombras del Valhalla Allí se halla tu destino No sé qué más decir Mis recuerdos son borrosos No te ahogues ¿Lograbas alcanzar la cima de la montaña? Sí Que la alcanzaba Sigurd estaba allí Malherido Le faltaba Su brazo de guerra Después reaparecía el lobo Grande como un dragón Perverso y temible Clavaba los ojos en mí Y me Atacaba Luego me he despertado Ok Los dioses te amparan, Eivor Así ha sido siempre Tendrás tu gloria Y te ganarás tu lugar en el Valhalla Pero estos augurios Presagian la verdad Las visiones estas que tienen los personajes estos Suelen ser por los Por los Personajes de los anteriores Que son gente que Manda visiones a los del pasado Desde la sangre Es un poco raro Ok No Es un error O un malentendido Eso no puede ser verdad Traicionarás Asegur Suena el avatar Odin luchó contra su destino Puedo hacerlo Ojo Está cabreado, eh Daba muy fino Tengo que intentar A ver, me han dado más habilidades Dos puntos más Ah, y voy abriendo las sendas Esto me da Pisotón Ojo Esto que me da Y esto aquí no se ve Este que me da Esto es adult Se han dado el lobo Ok Esto es para ir en plan A saco, ¿no? Esto es la del oso ¿No se puede? Me deja, tío A ver, te voy a joder Pasa Ve a la cabaña Para viajar rápido ¿Tú ahí? No se lee todo No sé si ponéis la cámara Para mejorar el equipo Y las armas directamente Al menudo del inventario El nivel de calidad Indica cuántas mejoras Puedes ponerle El herrero te desbloquea La cantidad de mejoras Eso está bien Vamos a ir de misión en misión en principal Vamos a hacer más secundaria Ah, no Estas son las que tengo que pillar Ok Daño de ataque ligero ¿Esto qué me da? Daño de distancia Vale Daño de aptitudes No, yo voy a ir por esta No me gusta Joder 6 ¡Ojo! ¿Qué es esto? Ok Daño de sigilo Vamos a ir pillando esto Porque quiero estabilidad Puñonar al trapero Vale, vale Esto me gusta Evasión Le voy a ir a tirar por el sigilo Que lo sepáis que voy a tirar por el sigilo Estáis avisados Venga, vamos Vamos a hacer estas primero Ah, supongo que sí Dame un segundo A ver, ¿qué más es? Vale Es que el juego no va del todo bien Sí, pero Me he pegado unos Unos tallazos Ay, es verdad que no había autorizado los drivers Bueno, supongo que si bajo esto A little bit Se me va a matar tanto A ver si así No me da esos toques de lagazo Da un pelín de lagazo Pero bueno Eso tendría que utilizar los drivers Tú Ya debería haber terminado El rey ha ordenado Traer su mejor hidromiel De modo que la reunión ha concluido Ya puedes entrar En esta empresa Sí, tío Siempre pasa igual Quiero verlo ahora No, no quiero entrar Estoy listo para enfrentarme al trueno Voy a hablar con el rey A ver qué pasa Excelente Rey Styrbjorn Le haré llegar esta propuesta A mi sobrino Creo que la considerará sensata El sabio Bien Es cuanto puedo esperar Que los Hija de tonto tienes Es que va Como pegando lagacitos pequeños Tío Esa me me mola Ven aquí Dame un segundo Voy a mirar ¿Ves que hace cosas raras? No me estás gustando Y explícame bien claro Por qué has desobedecido Mis órdenes a sabiendas ¿Acaso te mofas de mí? No No me mofo de ti, mi rey Tan solo quiero alentarte Contra tus enemigos Y contra tu mal juicio No sabes nada de mi juicio Como tampoco sabes nada De mis planes y estrategias Sigurd coincidiría conmigo Tal vez Pero me obedecería Mi hijo conoce bien Cuál es su lugar Pero conoce todavía mejor A su padre Imagina que te hostiga Un enemigo Que cuenta con muchos Más guerreros que tú ¿Qué ganarías Enzarzándote en una guerra? ¿Acaso no es mejor Obrar en silencio Con diplomacia Y forjando alianzas? Aguardar el día En que superemos La verdad es que la silla Que tiene detrás Tiene pinta de que le han metido Muchos hachazos Y... Y ojo, eh ¿Podríamos aliado? ¿De veras tenemos algún aliado? ¿O es tu excusa para no hacer nada? ¡Hala, venga! Pero, tío Pero no hay que faltar respeto A tu regía, hermano Tu determinación te ciega Ante lo que está a plena vista Eivor Día y noche Estrecho nuestros lazos Con los clanes del norte Muy pronto verás Los frutos de mi labor Y solo entonces Lo comprenderás ¿Eso es todo? Eres una causa perdida Eivor Cuando te acogí En mi familia Jamás imaginé Que el hijo de Varin Sería tan irrespetuoso Hables de mi padre Tío, tiene que ser un poquito más... Coño Yo te diría eso En vez de estar ahí Ah, ok Es verdad, es verdad Estás enfadada con tu padre, tú Me niego a horgar de nuevo en esa herida Pero si hay algo que pueda expulsar esas sombras de tus pensamientos Segurda ha venido Su barco está en los muelles Oh My brother Hermano Hermanito Me está pegando unos lagazos insanos Yo no sé, es que se está descargando Cuando me pasan estas cosas Es porque se está descargando alguna cosa Y esto lo hace mucho Ubi De ponerse a descargarme cosa Eivor Sigurd Oh, mírate Un Drenger Todo ensangrentado ¿Has ido a la guerra sin mí? No, y tú Todo un piquín compartido Llevas el olor de más de diez reinos en la barba A solo es el principio Rampi, mi querida esposa Tu marido regresa Con tesoros y obsequios para todos Y con nuevos amigos veo Sí Vasim y Giza Nos conocimos en Miklagart Y me enseñaron sus secretos Agradecemos a Sigurd su invitación Y homenajearemos a vuestro rey Mi hermano no se deja acompañar por cualquiera Si venís con él Estáis sanos y salvos Ojo El olor que me llevan Ya nos presentaremos cuando llenemos la barriga Voy a ver a mi padre A contarle mis andanzas Esta mañana Asasinos, asasinos Sí, 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 sí Son assassinos No os han contado toda la historia Maté a mis captores Y rescaté a mi tripulación Tu padre me ha reprendido por ello Ya sabes qué opino, hermano Solo mediante la guerra expulsaremos a Kiotbe de nuestras tierras Pero él discrepa Lo sé Lo sé Tu padre piensa demasiado y hace muy poco Pero hoy eso cambiará Te lo prometo Cuando termine el invierno El nombre de Kiotbe el cruel Será solo un insulto en los labios de algún borracho Ojo Sí, sí, todos andan igual Todos andan así Todos andan así Eh Esta noche celebraremos tu retorno, Sigurd Las mesas estarán rebosantes de cebada y cordero Pan e hidromiel Nada más Ruego No quiero más de lo que servirías a un vasallo Quiero ser yo quien te honre a ti Traigo obsequios y relatos de tierras lejanas Tras dos inviernos fuera Vengo cargado de ambas cosas Muy bien, muy bien Ven, entra Y cuando estemos llenos y satisfechos, padre Hablaremos de Kiotbe y su clan De cómo poner fin de una vez a su reinado de terror Hace demasiado tiempo que nos hostiga Lleva estaciones humillándonos Lo sé yo Lo sabe Eibor Eso debe Y aza se hace Sí, por supuesto Cuando llegue el momento Ah, qué bueno Mi personaje parece cómico, tío Está ahí en plan Estoy cansado Tenga ¿O Mushlanda a volga abajo? Saqueando cuanto hallábamos Mientras tribus sombrías Nos arrojaban sus lanzas En mi clagar vimos hombres engalanados Como el mismísimo центro Y por las molestias Los despojamos de sus riquezas Zarpamos a Roma Y luego a África Vimos océanos de arena Guerreros de todos los colores Y bellezas que hacían llorar Y ahora he regresado Con tesoros y gloria Para mi familia, mis amigos Mis Trenkir forjados En el hielo Así que tomad cuanto queráis de mi botín Porque esto No es más que el principio Mañana El clan del cuerpo renacerá Skull, sigos Skull Y tú, Eibos Hay que poner el voz más grave, ¿no? Hay que poner el voz en plan de Yo, las cosas Puedes hablar con más gente No me interesa O sí, venga, va Eibos ¿Has visitado ya a Valca? Sí ¿Y? No es algo de lo que pueda hablar Ni quiera Lo comprendo Ahora que ha regresado tu marido Esta noche te calentará la cama Será distinto La cama será más cálida Pero tendré menos espacio para estirarme No, tela ¿Te alegras de volver a ver a tu marido? Por supuesto Pero ha pasado tanto tiempo Que casi me parece un extraño Nos casamos hace tres inviernos Y dos los ha pasado fuera Sí ¿No podéis avivar esa llama Para que arda como antes? Lo único que me calienta la cama Como dice Son sus pedos y su aliento Que apesta a hidromiel Ojalá todos tuviéramos esa suerte Es un borde, tío Esto es lo que me interesa Es parvado Como si alguien te estuviera abrazando El humo de la hoguera Me escuece en los ojos Pero se agradece el calor Lo entiendo Tu hogar debe de ser bastante más cálido Mi hogar cambia cada semana Pero siempre acompaño a mi mentor Espérate, vamos a Como un buen streamer Madre mía, va súper lento esto Vamos a ir a Twitter Vamos a retuitear De que estamos por aquí Vamos a ir a Twitter Vamos a ir a Twitter Madre, spam ¿no? Enric, spam Ok Vale, vale Nuria Gracias No será un problema Vasim Yo me trajo como Pokémon Qué grande No me extrañaría No te aburriré con detalles de nuestro encuentro Pero tu hermano me cayó bien desde el principio Algo en él me cautivó Fue como si el recuerdo olvidado de una antigua amistad Resurgiese de repente Suele causar ese efecto en las personas Disfruta de la noche Vasim Madre mía Esto van a hacer Mis mentores Para tomar el juego Se caen los FPS A ver si poniendo Así Se queda Bien A ver si poniendo limitación No sé Madre mía Esto ha sido peor Vamos a ver Voy a poner la tabla A ver qué pasa ahora Voy a tener que actualizar el... He intentado encontrar un regalo digno Has despertado mi curiosidad, hermano Madre mía Madre mía, qué lagazo que se ha pegado tú A ver si así No, he pegado lagazos todavía Madre mía, madre mía ¿Qué estudias, verdad? ¿Qué estudias, novia? Por mi primera noche en Hornburg En más de dos inviernos Hoy debo acabar borracho Y gritando a las sombras de los troles ¿Y quieres que navegue contigo Por esas aguas de hidromiel? Sí No te queda más remedio, tren A beber Dejarías en ridículo al mismo Thor Perdóname Acabas de volver Debería haberte dejado ganar Por los dioses Deberías haberme dejado empezar Me alegro de que hayas vuelto, seguro Tendrías que buscarte algo que te guste, hombre Pero es un... He extrañado mucho todo esto Pero si no te gusta Cuando conocí a Basim Le conté historias de nuestra tierra Fue en ese momento Cuando sentí el deseo de volver cuanto antes Ven Ojo Voy a darte tu regalo Una hoja oculta En el Califato Abbasí Conocí a estos grandes hombres Que fueron mis pastores Durante mi estancia en esas tierras Un clan al que no une la sangre Sino una idea común Una hermandad que impone Su propia justicia en las sombras Cuando estuve con ellos Me revelaron algunos De sus secretos más ocultos Por lo cual estoy agradecido Y ahora Quiero regalarte uno de esos secretos ¡Ja! Una hoja oculta Creo que a Heatham le parece mal ¿No soy digno de este obsequio? No tiene que ver con eso Es cuestión de sentir devoción Por nuestro credo Y... Entrenar Heatham Por favor Mentor No estoy de acuerdo Esto no es ortodoxo Nuestra hoja oculta Es una herramienta sagrada Es un trozo de metal No un objeto de culto Heatham Lo que importa es la mente De quien la porta Póntela Sí señor Por favor Debes colocar la hoja En la parte posterior del antebrazo Para ocultarla de tu objetivo No tengo intención de ocultar esto Y preferiría no cometer El mismo error Que habéis cometido vosotros Me gusta Esto no es un error Es un sacrificio voluntario Para demostrar nuestra devoción Por... Un buen comienzo Eivor Pero debes aprender A usarla con eficacia Hace así Se supone que tocas aquí algo De la parte del destino Y entonces hace Y la hoja sale por aquí Por este dedo de aquí Sí Entonces por eso la gente Se cortaba este dedo Pero este se lo ha puesto al revés Y ha hecho Y ha dicho ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué bueno! Dice yo no quiero perder un dedo ¿Sabes? Y se lo va a poner al revés ¡Jajaja! Me encanta ¿Vuestro clan? ¿Tiene un nombre? Sí Pero los preceptos De nuestro credo Nos impiden revelar Mucha información A quienes no pertenecen a él Con el tiempo Irás aprendiendo cosas Pero no aquí Los árboles y las paredes oyen Estoy deseándolo ¡Déjame que te explique Las técnicas básicas! Esto es lo que yo quiero aprender Si se usa con destreza Y cuidado La hoja Hacesta un golpe mortal Muy singular Cuando te vayas Acercando al objetivo Busca el momento De atacar El tiempo es clave No, vale, vale Apuñalada Bien hecho Nunca había visto Una hoja tan afilada Algunos objetivos Son más complicados Tenlo en cuenta Antes de atacar Buen intento Acaba con ese Desde el saliente Ay Ay Ay, que la estoy liando Ay, 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 ay Ok ¿Quieres un reto? Salta sobre ese objetivo Desde arriba Este, este Bajo del asesinato De arriba Maldita, fatal El juego Aprovecha el entorno Cuando sea posible Por ejemplo Ataca desde ese fardo de Eno Ese fardo de Eno Eso es El gigilo Manejas bien la hoja Dejemos que Eivor disfrute De su regalo Vamos Eivor Vamos a dar un paseo Hasta los muelles Para tomar el aire ¿Qué opinas De mis nuevos amigos? Creo que son tan generosos Como peligrosos Entiendo lo que dices Y son personas instruidas Manejan los números Yo sí Yo me cuidaría Mira mi suerte Esto me lo ha hecho Mi pareja Mi novia Te lo contaré todo En el momento Oportuno He extrañado El olor De estas guerras Has vuelto Para quedarte O tienes pensado Unirte Cuantos repuntos Tienes ya Olvida eso ahora Eivor Esta noche Volvemos a ser Una familia El aquí Y el ahora Es lo que importa La familia El clan La gloria Te he extrañado hermano He extrañado tu claridad de ideas Y tu valentía Son cosas que nos han faltado Estos últimos meses Es gratis Me halagas Puto mal Lagazo 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 No sirve mucho Son lugares Prósperos Que podemos conquistar Mañana Nos enfrentamos A Kiotpe Para recuperar Las tierras Que nos Arrebató Claro Claro Cuando toco El ratón Que bueno esto Si toco el Mando Si toco el Ratón Por algún motivo Le doy un golpecito Y cambia Hace el sonido Pop Y hace como un Tan Porque está cambiando Del ratón Al mando Y el mando al ratón Y si toco Estoy con el ratón Y toco el mando Pues hace como el salto Este Vale 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 La verdad es que la hoja mola Las Nornas han hablado Traicionarás No Es un error Eso no puede ser verdad Dean luchó contra su destino Puedo hacerlo Te han dado la hoja oculta Para pelear contra tu destino Mierda Guerreros de Quiope Otros dos puntos Venga En que los gasto La evasión Y Esta es Me gusta Esto está yendo En una buena dirección Salud La verdad es que llevo esto O sea que Llevará de esto del cuervo Hay una actualización ¿Ves? Por eso me iba como el ojete Has ganado Desafío básico completado Vale Despertar brusco Bueno ya tenemos el asesinato Tengo que encontrar a los otros Explora la zona Sí Tengo queked ¿Judسم? Hay una ojete No charm No 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 A mí el pelo además me crece súper rápido Es aquí, ¿no? Sí, de vidas Solo somos tres Deberíamos volver a Notfall para informar Ahora que aún no tenemos Podemos informar a Kiotte sobre los Dakar ¿O podemos llevarle la cabeza de sí? Hijo de Stirlpiot, ¿qué es mejor? Vale Cuando vuelva Liot pensamos lo que hacemos ¡Joder! Dime qué ves Barcos, guerra, suministros Toma nota, también he visto No voy ¡Sigur, debes saber esto! ¡Sigur, debes saber esto! ¡Ahí, boys! Ya como lo jete, tío Me parece que voy a actualizar Voy a actualizarlo Vale, en un segundo Voy a actualizarlo Voy a salir, voy a actualizarlo Os voy a dejar con... Con un amigo Actualizaré los drivers Y si veo que todavía me da tiempo Porque también tengo que hacer cosas O igual seguimos esta noche O ya mañana No, no No sé qué No sé qué Portad bien y no seáis malos ¿Vale? No sé si seguir más... Más tarde No sé qué voy a hacer Voy a iniciar una raid Mi primera raid del canal, ¿eh? Me voy a poner nerviosito Ser buenos No sé qué No sé qué No sé si lo tienes No sé si lo tienes O ya no seGuön Me voy a hacer